El 7% de la población infantil menores de 5 años padecen obesidad en Oaxaca, así lo informó María Lorena Castellanos, jefa del Departamento de Atención a la Infancia de los Servicios de Salud de Oaxaca. Indicó que por densidad poblacional, las regiones en las que se cuenta con mayor índice de obesidad infantil es la región de la costa e ismo de Tehuantepec. Dijo que este problema se da por los malos hábitos alimenticios en los hogares y las escuelas, por lo que exhortó a los padres de familia a buscar asesoría en las unidades de salud de Oaxaca, a fin de prevenir este padecimiento, el cual es detonante de enfermedades crónico-degenerativas. En el caso de obesidad, el 7% de la población igual, normalmente es en los, ahorita el mayor número de casos que tenemos es en Valles Centrales y en la costa. Bueno, pues que acudan a las unidades de salud a recibir asesoría, información acerca de la alimentación adecuada que deben proporcionar a los menores de 5 años para tener una nutrición, una alimentación adecuada. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.